Hola, estudiantes. Esta es la semana 7 de nuestra cuarentena y es la tarea número 7. En la tarea número 7, vamos a empezar con la unidad 1 de la libro. Vamos a empezar con la unidad 1 del libro, porque la anterior que estábamos haciendo era la unidad welcome, que decía bienvenidos. Es como una unidad 0 que estaba antes de la unidad 1. ¿Ok? De repaso. Ok, so I'm going to show you. Esto es lo que estuvimos haciendo, this is what we've been doing, right? The unit was called hello, no welcome. Hello, right? And we are going to start today with, vamos a empezar hoy con unit 1 that is called free time, right? That is pages. Vamos a hacer hoy. So, pages 8 and pages 9, ¿ok? Ok, como siempre yo se los pego todo en una, en un documento de bueno. Ok, let's start. So, aquí les pegué. The first thing that you have to do is listen and number. Van a escuchar estas opciones que tienen aquí, right? Estas opciones que tienen aquí, que ya las vieron el año pasado, right? And you have to number one, number two, number three. I play the guitar. I play video games. I ride my bike. I walk the dog. I play table tennis. I listen to music. I watch TV. I dance to music, ¿ok? First, you listen and number. Escuchan y numeran. Como siempre, yo les pongo acá. I play the guitar. ¿Qué número lo escuchan, ok? Then it says, number two, listen and repeat the words in bold, ¿ok? Listen and repeat. Es importante que hagan el listen and repeat. Escuche y repetí porque así practicamos la oralidad, ¿ok? So, no importa, yo los estoy escuchando. I listen and repeat, ¿ok? Number two. Number three, it says play. Juguemos. En turnos, dibujá y que un amigo adivine. ¿Cómo hacemos esto? Draw and your friend guesses. I don't know. Maybe I can draw. Quizás puedo dibujar yo. Okay, let's see. A ver. Tenemos que hacer todo. Okay, let's see. The first one. Okay, let's see. This is so difficult. This is so difficult. Okay, let's see. Okay, let's see. What is that? Okay, again, otra. Let's see. Ah, ahí no. Se están riendo de mí, no se ríen de mí, ¿eh? Y de mi dibujo. Los estoy escuchando de acá. Okay. Right. Okay. Okay. Okay, let's see. What is that? right bueno so you have to write here if it is what is it watch tv is it dance to music what about number two is this walk the dog or play video games right okay and you have to guess what the drawing means very good then you've got page nine where you have to listen and read what Tim and Kate like to do in their free time okay what they like to do okay you listen listen and read and says Tim I play football and table tennis in my free time I go to the club okay escuchen y lean okay and then you have to read again tienen que leer otra vez and write T for Tim or K for Kate okay this one this one this one and this one okay como siempre como no lo pueden escribir acá para que me lo manden yo se lo pongo acá okay who listens to music Kate or Tim so you either write Kate here or Tim okay no se you listen and check okay and finally que es esta actividad que tenemos acá hoping to grammar okay finally it says you have to complete this chart and complete these sentences about you so for example it says positive I football in my free time what is that I play football in my free time and negative I video games at the weekend I don't play video games at the weekend right very good very good and then you have to complete sentences about you I football at the weekend if you play football at the weekend you write I play football at the weekend son como yo que no hacen deportes ninguno mal vienen en casa de bolos you say I don't sorry I don't play football at the weekend right I it says I TV on Saturday and Sunday do you watch TV on Saturday and Sunday si son como yo mira I don't watch TV on Saturday and Sunday but maybe you do quizás lo hacen entonces you write I watch TV on Saturday and Sunday todas estas elecciones son sobre ustedes okay very good that's it guys that's it that's unit 1 pages 8 and 9 okay that you have to do no se rían de mis dibujos y espero que adivinen very good okay I hope everybody is alright at home espero que todos estén bien and happy labor day to your family feliz día del trabajador que fue ayer para toda su familia okay bye 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 Gracias.